Me encuentro aquí con Carla Cooper, coordinadora de Donantes y Mercado del Banco de Alimentos de Diaconía, que por cierto, hace algunos años hicimos una campaña con Ecoavisa y realmente increíble la labor que hace Diaconía, me parece maravilloso. Gabriela Quesada, también gerente de marketing de Facundo, porque vamos a hablar de Construction, el arte de donar, jóvenes creativos en competencia contra el hambre y la malnutrición, realizarán una cuarta edición que se suma a donar la Fundación Gabriel Vilaseca Soler con la marca Facundo y Calvac. A ver, hablemos un poquito, chicas, bienvenidas a Contigo en Casa, que lindo tenerlas aquí en Radio Élite, sobre esta campaña, justamente, vuelve el arte de donar, que me parece genial. Correcto, gracias por la invitación, muy buenos días, un gusto estar aquí. Correcto, como tú lo dijiste, es la cuarta edición de Construction, un programa que genera la unión entre estudiantes de colegios y universidades, que tienen la misión de recolectar latas llenas de productos, diversos productos, y elaborar esculturas. Estas esculturas... Y son maravillosas, ahorita que me hablaron de esculturas, me acuerdo tanto, algunas que fui a ver y yo, me quedé, qué increíble la creatividad de los escultores. Exactamente, la creatividad de estos chicos en general, en hacer volar la imaginación para poder crear, con un enfoque social, que obviamente es la finalidad. Tienen que elaborar estas esculturas en un tiempo determinado, luego se exhiben en un centro comercial, donde el público va a observar toda esta imaginación plasmada en latas llenas y en una escultura, que estamos hablando mínimo, son 2.000, 3.000 latas, como mínimo, para que sea algo que se pueda visualmente observar y garantizar la creatividad de los chicos. En esta cuarta edición, este año, nos acompañan nuestros amigos de Facundo, son nuestros aliados hace muchos años, son una parte importante de donantes en el Banco de Alimentos de Aconía, y es un gusto poder contar con el apoyo este año de ellos. Y como te lo comentaba, las latas de todas estas esculturas que se van a exhibir, que se van a plasmar, van a ser donadas al Banco de Alimentos, obviamente, y van a ser destinadas a todas estas personas de segmentos vulnerables que nosotros atendemos. En total son 159 instituciones adscritas al Banco de Alimentos, todos estamos hablando de más de 54.000 beneficiarios segmentados en todo tipo, en albergues, en parroquias, personas en situación de vulnerabilidad que contamos. Entonces, es una misión muy linda y es un trabajo en conjunto que es muy grato poder contar este año, a pesar de toda la situación, incentivarlos a los chicos que se unan, que trabajen en equipo y puedan exhibir sus hermosas esculturas. Increíble. Y cómo ser parte de esta campaña, Gabrieta, yo quiero que me converses un poquito cómo va a marcar Facundo esta cuarta edición. Y obviamente, como lo mencionaba Carla, la participación de ustedes es muy importante porque por medio de las latas se pueden hacer estas obras de arte que realmente la gente se toma fotos, es algo súper bonito, súper llamativo. Sí, gracias, Vero, por el espacio. Efectivamente, creo yo que este tipo de iniciativas maravillosas que está teniendo el banco no serían lo mismo sin la ayuda de la empresa privada. Y es por esa razón que nosotros, desde nuestra compañía como Sembra, queremos soportar la misión de nuestro negocio, que es realmente acortar esa brecha que existe entre el campo y la mesa de nuestros consumidores. Y a través de nuestra marca Facundo, esta vez, ¿qué es lo que buscamos? Siendo parte de esta iniciativa, es despertar la solidaridad en los jóvenes. Desde temprana edad, que hagan conciencia sobre el hambre que existe en nuestra ciudad. No solamente el hambre, la mala nutrición también. Y ahí es donde entra un poquito el rol de nuestros productos, que son realmente poseedores de calorías cero, asías. Es decir, son realmente alimentos, además de saludables y nutritivos, son sabrosos. Entonces, nosotros buscamos despertar esa solidaridad en los chicos, buscamos que a través de esta actividad que es divertida, los va a incentivar a trabajar en equipo, a desarrollar habilidades sociales, además de eso, les despierte este sentido de la solidaridad. Así es. Y a través de nuestra fundación, Gabriel Vilaseca Soler, tenemos una maravillosa propuesta, y esta es que por cada lata, por cada tres latas de Facundo que los chicos reúnan para su escultura, nosotros vamos a donar una lata adicional. Porque realmente lo que nosotros queremos lograr es incentivar el uso de estas latas para que sí podamos ayudar a más personas. Qué lindo. O sea, es que me encanta. Me encanta porque, como tú dices, se crea esta conciencia solidaria en los jóvenes, que realmente es importantísimo. Y las instituciones, recuerdo que lo hacían los colegios. ¿Cómo pueden inscribirse y ser parte de esta cuarta edición? No sé si instituciones, ¿cómo lo están manejando? Al momento tenemos inscritos 12 colegios y 7 universidades. Nosotros los capacitamos, les vamos a dar todos los tips, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, cómo pegarlas, cómo armarlas, qué dimensiones tiene la estructura, y así vamos disminuyendo todas las dudas que ellos tengan al momento de realizarlas. Van a estar exhibidas en un tiempo, casi todo el mes de agosto, de la primera semana de agosto, van a estar exhibidas en un centro comercial, y ahí van a poder plasmar el arte y la creatividad que ellos tengan al momento de ya armarlas. Ahora estamos recibiendo todos los bosquejos de todas las figuras que ellos van a crear. Entonces nos preguntan cómo hacerlo, si estamos bien, si vamos en buen camino. Entonces todo eso, el equipo del Banco de Alimentos se encarga de despejar las dudas de los chicos. Oye, lo máximo, aquí estaba viendo la exhibición, si podemos decirlo para que la gente pueda ver, va a estar expuesta por cuarto año en el centro comercial City Mall, del 9 al 31 de agosto. Correcto. Siguiente, bueno, aquí todavía no... Más o menos, ¿qué tiempo se demoran en hacer esas obras? Porque realmente son unas obras de arte increíbles, y lo van a poder ver en esta fecha. El 9 al 31 de agosto, casi un mes entero, donde se reúnen las esculturas de las universidades participantes, bajo la temática que me fascina, súper social. Nuestras acciones son las que transforman la sociedad por un hambre cero, que realmente de eso se trata la vida, a poder ayudar. ¿Cómo van a definir más o menos... Bueno, tienen medidas, ¿verdad? Un poco hablando del arte de los chicos. Las medidas son, no puedes superar los 2 metros 50 de alto. Me vino a la mente esas obras. ¿Y cómo lo hicieron y todo? Y era impactada, porque hicimos un reportaje completo de eso. Correcto, los 3 metros de ancho. Entonces, son ciertos puntos que ellos tienen que tener en cuenta al momento de, no pueden hacer algo tan grande, obviamente porque se puede caer, tienen que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, sobre todo, como ya lo mencionaste, la finalidad es que todo esto va a ser donado y van a ser beneficiadas las instituciones inscritas al Banco de Alimentos. ¿Y va a haber algún ganador? ¿Va a escoger la...? Eso coméntame, la escultura, me imagino que es la que mejore. Hay diferentes categorías. A ver. Por ejemplo, mayor cantidad de latas, la mayor creatividad de los chicos, premia, el jurado es un jurado estricto que va muy aparte, no tiene nada que ver los miembros ni del banco, ni personas internas. Van a estar especializados ellos en realizar, en ver que esté bien, que esté bien armada, hay escultores, personas de diseño, que tienen su ojo clínico, que van a decir, estos son los ganadores. Entonces, obviamente, los chicos van a tener su recompensa, su premio por el esfuerzo y por su creatividad. Lo máximo, por favor, chicas. Quiero que hagan nuevamente la invitación para que puedan ver esta maravilla de construction, el arte de donar, que me parece increíble, jóvenes creativos, y como cada año el Banco de Iaconía, siempre una organización sin fines de lucro, cuya misión es reducir el hambre a la población vulnerable de la ciudad de Guayaquil, gestiona siempre la recolección y rescate de alimentos. Así se evita el desperdicio de recursos que no son comercializables, pero sí consumibles, trabajando hace 11 años. Increíble la labor de ustedes. De verdad que lo felicito. Hagan la invitación, chicas, por favor, para este súper evento. Bueno, les invitamos a todos cordialmente del 9 al 31 de agosto en City Mall a ver todas estas maravillosas esculturas que van a desarrollar nuestros chicos jóvenes de colegios de Guayaquil, San Borondón y Turán. Y si quieren donar natas, también reciben cualquier donación. Por supuesto, todos pueden aportar con un granito de arena, lo pueden canalizar o a través de los mismos estudiantes de los colegios que están participando, universidades o a través del banco, porque realmente todo granito de arena suma. Y la verdad es que va a ser una experiencia sumamente maravillosa y satisfactoria para los niños de ver que esta actividad que les está quizás ahora requiriendo de mucho esfuerzo y sacrificio va a ser recompensada luego en el beneficio de miles de personas que van a recibir estos alimentos para sus meses. Así que los invitamos a todos a seguir en nuestras redes sociales también para acotar Banco de Alimentos Guayaquil y puedan ver cuál es el paso a paso que estamos ahorita con el tema de construction. Estamos publicando en expectativa los colegios inscritos, las universidades y vamos a ir poquito a poquito ya sumando todo lo que se va haciendo en el proceso. Banco de Alimentos Guayaquil Banco de Alimentos Guayaquil